¡No! ¡Steven! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y qué es este lugar? ¿Estoy soñando? Estamos dentro de tu mente Nuestra mente Nuestra gema, nuestra mente ¿Qué es eso de Gordo Mamón? ¿Por qué todos se la traen contra mí ahora? ¿Qué más quieren de mí si hasta mi serie terminó? Oh, no te lo tomes en cuenta Yo todavía te quiero, Gordo Mamón Steven, perdóname ¿Cuál perdón? ¡Págame el psicólogo! Me tiene mi bicho traumado esta loca